Saludos cordiales amigos y amigas del Grupo Literario Namay. Hoy estamos celebrando el Día del Escritor Costalicense. Muchas gracias. Vamos a empezar. La casa y todo. Con un epígrafe mío que dice, la casa es el cielo alto de la vida. En la casa están los niños, el gato y la cebolla. Con todo esto tan pequeño, digo que somos la casa y todo. ¿Cómo no hemos de agradecer a los clavos que sostienen el reloj? A las ventanas que atrancan el frío. A los orígenes del suelo, donde tengo los dedos y los pies. Esta casa es toro. Con la noche adentro la queremos más. Porque nos sentamos juntos. Porque olemos los ajos y el carbón. Ya ves que los grillos y las papas están ahí. Tenemos las puertas atentas. Las ventanas y el reloj. Hemos de abrazarnos al reloj por sus agujas frescas. Por su peso tímido en la pared. Y su temblor de flores. Hay tantos minutos que están coloradas y se ponen de puntillas para asustar. Ponerle cielo a las cosas es asunto del reloj. Pusimos este reloj de frente a la cara para alistar los almuerzos. Y abrirle las ventanas. Pusimos este reloj donde quedan las almas sin medida. Allí donde está el menú, el betún y los zapatos. El tiempo de salir y el cielo que nos vigila. Pusimos el reloj donde queremos el cuerpo. Para coger por el cuello el sadismo de los espejos. Ponerle piernas al viento es asunto del reloj. Es asunto del reloj las crónicas, los meses, la geometría y el compás. Es asunto del reloj ponerle naranjas a la mesa. A las pestañas la libertad y silencio en los ataúdes. Esto de estarnos viendo, de estripar los abejones y admirar la tela de las arañas. Es asunto propio del reloj. En nuestra casa que buscamos. La que tiene techo y no nos mojamos. Torte pequeña. ¿Qué importa si tiene los olivos de infancia con patrias viejas? Dejémosla así, pequeña como siempre, con el olor de las tapias, los sueños, las amapolas y las camas. Esta casa de puntillas nos sostiene, nos pregunta por el siglo nuevo, por los paraguas de ayer, por el miedo y sus perfiles. ¿Cómo no hemos de amarla? ¿Cómo no hemos de ponerle pintura nueva? Saludos en la puerta y callejones al comino, a los ajos y al saber. ¿Cómo no hemos de dejarle las ventanas abiertas? ¿Cómo no hemos de ponerle más lunes y domingos eternos? ¿Cómo no hemos de organizar a Dios en esta región de cebollas y galletas, en nuestra casa, mujer? Tus pantalones pueden ser azules o de rayas carbonadas. La blusa tentativa, la boca mediana. No importan las orejas. Tal vez, atentas, proyectadas, quiero que tu barbilla pese menos que el reloj. Que la alcoba finja oraciones. Treventina sea la cama. Por la culpa, por tu culpa y mi culpa. Tenemos aquí en el fondo, un pájaro por un pino. Medina, la casa, la noche, las arañas, los grillos, las papas, el ajo y la cebolla. Todo esto y nosotros. También te desatillos, cucarachas, los hijos y la mujer. Estuve de frente con la pared, las ventanas incómodas, con el viento en dulces a la vez. Esto quería tanto para mí. Ni flores en la cara, ni en los heliotropos donde no debían de estar. Es un placer todo esto en mi casa. La mujer que digo, el reloj, los átomos enroacivos. Por ello me corono y cumplo en esta tempestad de emociones. Aquí termina el poema, la casa y todo. Pero yo quería leer, estimada Marlene, dos cuentitos de, digamos, pensando en las leyendas. En el caso de la Llorona y el caso de la Cegua. Pero es en el contexto nuestro, no en el antiguo contexto. Porque para leer, sí, las leyendas también hay que estarlas actualizando. Como vemos, paso y paso las páginas que les tienen que aparecer ellas, ya pronto estarán aquí. Y se llama, son cuatro o cinco leyenditas que se llama Entre Blusas, Mujas y Pantos. Digo esto de la Llorona porque para mí la Llorona es sexo femenino marginado y golpeado. Ahí leo Luis Rodrigo A., Luis Enrique, ¿no? Bueno, es el otro compañero que ya ingresó. Ah, perdónenme, perdónenme. Entonces, vamos a leer este de la Llorona. La Llorona, en su barrial de lágrimas. Como si el Pani la persiguiera por abandono. O el OIJ por infanticidio. Ella se esconde en las paredes del San José, algo alejado del patrón que la preñó. La Llorona, bajo los techos y las orgidias, busca y no encuentra su refugio. ¿Podría ser que un día de esto se suicida? Yo soy capaz de impedirlo, metiéndole una flor en los labios. La foto que quiero de ella debe ser transparente y sin lágrimas de mujer violada por el pavoroso falo del patrón. Patrón terrible como si su vaginita pitiminí no sintiera la carga burgués que la despedazaba. Su niño vuela por las sombras de un pájaro en el miedo. Esquiva y esquiva los pájaros del miedo. Que no le cantan, que no la ven, así tal vez disminuida la mirada. Mujer desgarrada y nada que aparece el inamo. Mujer desgarrada y nada de la defensoría de los habitantes. Su sombra sube y baja por el río Irilla y canta como llorando y llora como cantando. Duele esta mujer entre tanta soledad y abandona de las aguas que hacen morir los esperos. Yo quiero que llore en mi pecho donde la sentiré amando al hijo que nunca abandonó. Ok, canto de primavera. Al final de la primavera, el festivo canto que llama a la lluvia pregona también nostalgias que desordenan mis latidos. Aunque escrito con torrentes de arena en el volcán, no es amor efímero. Los recuerdos están llenos de sol, papalotes de acero en el aire apresuran el calor de tus miradas. A lo lejos, nubes ensangrentadas escoltan las caricias de los helechos colgantes. Sí, a lo lejos. Al final de estos versos, el festivo canto que llama a la lluvia también llama a lo absurdo del tiempo sin nuestros latidos. Sueños. Impregnado de insomnio, volaré el vuelo de tus ojos que al cielo se avecinan. En tus ríos de soledad soñarás sueños que no te atreviste a soñar. Y tu acnelo de caricias por tu cuerpo mojado de luz de plata se fundirá en mi piel. Deja que vea en noches de grillos y luciérnagas donde las luces están retenidas en el cielo que hay más allá de tus ojos. ¿Qué miro en tus ojos dibujado amor? Deja pues que vea, deja que a mis ojos lleguen tus perfumes de dulce azar. Cantos en el confín. Cuando estoy cerca de la soledad, ella me cuenta de tus silencios. Me cuenta de las ramas que lloran, que lloran tu confín. Cuando se me cae el paisaje, tu canto rebelde me habla del murmullo de la flor. Cuando se me cae el alma, respiro versos y le pido al viento palpitante que te pregone mis nostalgias. Nada se ha perdido. Al compás de sollozos, confusos y flotantes, vive... ¿Ya volvió don Luis Rodrigo? Ok. Inicia el poema. Nada se ha perdido. Al compás de sollozos, confusos y flotantes, vibra la intrepidez de mi sangre y me confieso preso de una flor. No hay distancias, solo tiempos viejos. Nada se ha perdido. Hay ilusiones y recuerdos que desmadejar. Hay una cita con la vida para la que no es tarde, donde nos sentaremos a tomar un café. Es todo. Les agradezco. Don Luis Rodrigo es un compañero del grupo literario de la UNED, ¿verdad, don Rodrigo? De Turrialba. Sí, señora. Sí, ese grupo lo maneja Eric Hill. Y son varios compañeros que participaron juntamente con Luis Rodrigo. Ahora tenemos el gusto de escuchar a don Guillermo Ávila con un cuento que es corto. Y lo invitamos para que nos acompañe. Muy buenas tardes, don Guillermo. Muy buenas tardes, noches. Seguimos un poco con cuentos de leyendas. Este en particular se llama La Muchacha. Las nubes se escondían a la luna y a ratos la noche clara se llenaba de lúgubre y oscuridad. Fue en uno de esos tramos oscuros que la vio. La muchacha caminaba con un leve tambaleo, como muy cansada, como perdida. Su ropa se notaba gastada y rara. Él se detuvo a su lado y le preguntó si estaba bien. Muchas gracias, señor. Me encantaría, si me molestia, que me llevara con usted en el caballo. Estoy algo cansada. Él se bajó del caballo. La muchacha era muy hermosa y su vestido estaba raído, dejando ver mucho de su cuerpo. El joven buscó unas alforjas, sacó una manta y se la puso en los hombros. Hace mucho frío. Subo a mi caballo y yo la llevaré. Me llamo Francisco para servirle. La joven se subió, algo extrañada. Nadie nunca había sido tan cortés y servicial con ella. El joven no se subió porque consideró que montar con una muchacha que acababa de conocer no era lo correcto. Tomó las riendas y siguió al caballo por el camino. Disculpe, muchacho. ¿Usted tiene para encenderme un cigarro? Francisco se detuvo. Se volvió para verla a los ojos, pero la oscuridad en ese momento no le permitió ver nada. Disculpe, señorita, pero yo no fumo y usted tampoco debería. Es un vicio muy feo y dañino y más, mejor, déjelo. Usted está muy joven para andar en eso. La muchacha no dijo nada. La luna volvió a iluminar el camino y su rostro ahora visible se vea delgado y confundido. Se nota usted algo débil. Seguro tiene hambre. Déjeme llevarla donde don Pascual. En su restaurante le puedo comprar algo de comer. Luego le pediría a doña María que me acompañe a llevarla hasta su casa. Una joven como usted no debe andar sola por ahí con un hombre. La muchacha no dijo nada. Se sintió muy rara y de pronto quiso sonreír. Al llegar al restaurante de don Pascual, el muchacho se volteó para ayudar a bajarla del caballo, pero ya no estaba. Solo vio la manta sobre el lomo del animal. Tres días después, Carlos llegó a visitar a Francisco. Oye, Francisco, ¿quién es esa muchacha que siempre que paso está mirándote desde el tamarindo? Está muy bonita, pero la ropa parece que se le rompió toda. ¿La conoces? Francisco se asumó a la ventana extrañado. Ahí estaba. Era la muchacha, mirando hacia la casa. Cuando salió para hablar con ella, no la encontró. Así pasó varias noches, hasta el día en que Carlos llegó borracho. El estado de Carlos era tan lamentable que no se podía mantener en pie, así que Francisco no tuvo más remedio que montarlo en su caballo y llevarlo a su casa. Iban a medio camino cuando la joven apareció saliendo de una sombra. Hola, disculpe, ¿quién es usted en realidad? ¿Por qué pasa vigilando mi casa y huyo cuando salgo? La muchacha tenía una expresión triste y su cara estaba muy válida. ¿Por qué están aburradas de vos? Gritó Carlos, soltando una risotada. La joven se ruborizó un poco y Francisco se sintió acongojado. Mire, no puedo dejarla aquí sola. Acompáñenos a casa de Carlos, lo dejó a él con su esposa y luego la acompaño a usted a su casa. Yo tengo una mejor idea. Podemos irnos a tu casa y la llevamos y la pasamos bien un rato. Todavía tengo un poco de beber. ¿Qué te parece? Francisco frunció el seño ante aquella salida de Carlos. La joven lo miró más triste aún. Las lágrimas comenzaron a salir de sus ojos terriblemente oscuros. Carlos, ¿se siente bien? Perdóneme, Francisco. Usted es una muy buena persona. La joven se acercó a Carlos, que estaba abrazando el cuello del caballo. Lo tomó de las manos, acarichó su cabeza y acercó su cara. Era evidente que le iba a dar un beso. Carlos cerró los ojos idiotizado, pero aquel beso le supo horrible. Al abrirlos, tenía al frente a él un grotesco rostro de caballo, de ojos infernales y carne de descompuesta. Cayó con la mirada perdida y la boca abierta, con una mueca de grito que no pudo soltar. Aquí al espanto, volvió su descompuesto rostro, ahora lleno de tristeza, hacia el horrorizado Francisco. Hasta siempre, hermoso caballero. Dicen que Francisco enloqueció. Todas las noches abre su ventana y conversa a gritos con el aire. Dice él que es con una joven, vestida con harapos, que lo visita siempre por el tamarindo. Muchas gracias. Voces de la prosa, Nath. Voces de la prosa. Y entonces, él es un compañero de los narradores de Voces de la prosa y nos está acompañando esta tarde. Adelante, Carlos. Gracias por estar acá con nosotros. Mucho gusto, exactamente, don Luis Enrique. Pura vida. Tiempo, tiempo, tamaño rato. Un saludo para todos, en especial porque estamos aprovechando esta linda tarde, tarde-noche, para compartir lo que nos gusta hacer y lo que nos apasiona. Este, bueno, este cuento que les voy a compartir, que es corto, es del libro La Corrosión de los Entes del 2016 y lleva por título Cuarto de Sombras. Inspirado en la canción Te Veo en el Cielo del disco Nunca te Diré Adiós, Guardián, 1995. Estas son las mismas paredes de hace 20 años, solo que ahora estériles, amarillas y sucias, tan empolvadas que las sombras logran dejar sus huellas. Me gusta recorrer tu cuarto, meterme lentamente y abrir como si fuese gato la puerta, poco a poco. También me escondo dentro del cuadro que cuelga en la pared con su imagen de borde dorado. Tiene aún la textura de papiro, pero los tonos ya diluidos. Conserva las ideas que me provocan tocarlo, el mar al fondo, tu camiseta de marinero y una sonrisa tuya de niño travieso. ¿Quién viene? Es el viento. Miles de perros que se cuelan por la ventana para ladrarme mis soledades. Allá, en el rincón del cuarto, está tu bola, siempre blanca, siempre ovalada, la misma bola de hace 20 años. Aún rueda de la misma manera, hacia adelante, hacia atrás, algunas veces hace círculos sobre sí misma, hasta detenerse en el último giro. La he visto con atención miles de veces, me he visto como perdida en ella, como perdido en ella. Yo me siento bola. Dicen que necesito ayuda, dicen que estoy solo. Solo? Pero si están tus fotos y el álbum dentro del baúl, todas siguen teniendo escenas coloridas. No he dejado que la humedad te consuma porque sería como esfumarme contigo. Tengo aquí, a mi lado, una lámpara de pie, francesa, con acabados internos de madera y cientos de periódicos que no te encuentran. Están recortados sobre tu mesita de noche, esa misma que siempre traqueaba cuando hacía frío, la que me ayudaste a construir. No, no me siento solo. La soledad es un pretexto para buscar compañía. La gente dice, me siento solo. Claman por un poco de atención y gritan, me siento solo. Solo? Yo? Nunca me enseñaron a decirlo. Mi madre decía que un hombre no debía. Solo la idea de imaginarme diciendo, me siento solo, me hace pensar en la debilidad de muchos hombres. Además, cómo estarlo si veo tu carro llantón de color azul marino. La potencia con que avanza es incomprensible. Sus llantas son propias de un todoterreno. Ha soportado tantas vueltas, giros inesperados, caídas desde el alto ropero de tu cuarto, siempre azul. Con una calcomanía flameante que poco a poco se va opacando. A veces yo mismo me siento como el carro. Me siento tu carro. Todavía puedo decir que si detengo mis pasos, escucho como si vinieras corriendo a recibirme. Algunos dicen que estoy loco, que sigo loco. ¿Qué es la locura sin un descanso para la razón? ¿Cómo saben que lo estoy si son cuerdos? ¿Y qué entiendes de un cuerdo de locura? Pasos. Pequeños pasos que corren con sus minúsculas tenis blancas. Y unas medias de fútbol también blancas. Aquí tengo tus medias. El estadio este domingo, como siempre lo hacíamos, como hace 20 años. Por acá está el jimán de la repisa. Perdí su espada jugando con él. La tuya. La que alzabas como si con ella pudieras destruir al hombre araña. Ahí están los dos muñecos fríos. Helados a falta de vida. Ay, ay, Damiancito. Las espadas cortan y matan. Yeren profundo a los que somos humanos. A veces yo mismo me siento caballero herido. Un momento. ¿Herido? Un herido solo busca la compasión de una mano benévola. Yo he enseñado a tragar lloriqueos. No sé qué es eso de sentirse herido. Aquí en el cielo raso de tu cuarto también hay cientos de estrellas que encienden sus tonalidades verdes en medio de la oscuridad. Hacen de universo de noche. Se confabulan para presentarme una estela plateada. Las pinto con mi dedo hasta que chocan contra la pared justo cuando te sentía más cercano. Algunas veces te me escapas del corazón como estrella fugaz dejando solo una oquedad. Mira, conmigo está jimán. Parece que esta noche interminable también lloverá desde el infinito que veo. Caerán gotas amargas desde adentro. Tal vez vuelva a gritar mordiendo las sábanas. Yo soy jimán porque llevo 20 años sin saber nada de mi hijo. Y me he quedado preso en el mundo de sus objetos. Muchas gracias. Maravilloso cuento. Muy bien el cuento. Muchísimas gracias a todos. Muy bien logrado. Muy bien armado. Gracias. Por participar a todos y a las otras compañeras que ya también se fueron yendo poco a poco. Muchísimas gracias por estar esta tarde con nosotros en este nuevo grupo literario Namay que tiene el gusto de invitarlos y muchísimas gracias por estar con nosotros y participar en este día que celebramos el día del Estudor Costarecense. Gracias.